...y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión. Pregunto, ¿qué pasa? ¿No hay más cordoneros en Varadero? Es realmente vergonzoso ver las calles de Varadero la mugre que tienen y me parece que siguen pagando a vele todavía. No me vengan después con que son los vecinos los que tiran. Basta mirar algunas de las calles por ahí nomás, cerquita del centro, la mugre que hay es impresionante. Nunca he visto a Varadero así y realmente me duele mucho. Bueno, el comentario de oyentes que nos dejan a través de qué números. Del 1546 9560, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp 1546 9560 o también lo pueden dejar grabado en el contestador automático de la radio en el 483 583, teléfono fijo en líneas rotativas 485 220. Bueno, yo conté esta mañana que ayer la policía procedió a realizar un, valga la redundancia, procedimiento en Santos Vega y Mujica donde aparentemente había una usurpación de un terreno o esa era la denuncia que había llegado. Quien está en línea es a Yelen y es la persona que está habitando ese terreno ahora y vamos a charlar con ella. Hola Yelen, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por habernos atendido. No, no, de nada. A ver, contame, ¿vos sos la usurpadora? Supuestamente soy la usurpadora y después de 15 días me entero. ¿Cuánto hace que vivís ahí? 15 días. ¿15 días? Sí. Ajá. ¿Y vos compraste ese terreno? ¿Cómo fue la transacción? Yo compré a una persona paraguaya, bueno, que me dijo que se tenía que ir al Paraguay y bueno, lo estaba vendiendo y yo, bueno, tenía 70 mil pesos de todos los ahorros que voy teniendo. Digo yo, bueno, pongo la plata, tengo el techo de mis hijos y empiezo a seguir edificando para estar, ¿no?, un poco más cómodo y no tener que andar alquilando. Bueno, me vine a vivir todo lo más bien. Yo compré el 4 de abril. Ajá. Bueno, yo venía todo, nunca nadie apareció. Hasta que, bueno, ayer vino la señora, vino con muy malas maneras, se me entró adentro que me quiso tirar todo afuera y, bueno, dijo que me iba a denunciar. Yo le dije, bueno, señora, vaya, haga la denuncia, yo no tengo problema. Ajá. Bueno, después me viene la policía y qué casualidad que viene con ella y con toda la familia de ella. El policía me dijo que, bueno, que el papel de compraventa no servía y que ella había, supuestamente había escritura y después me entero que no era la escritura, que es un papel de posesión que el municipio le da cuando la gente está habitando ahí, ¿no?, por necesidad. Ajá. Bueno, la señora, todos acá los vecinos me dijeron que hace 6 años que nunca vivió nadie, y fue vendido 3 veces. Y esta señora vende y cuando se entera que va a meterse alguien porque la otra persona que compró se retiró, la señora viene a reclamar. Bueno, a todo esto, cuando viene la policía, yo me encuentro que el oficial, de muy malas maneras, ¿no?, y tratándome mal, me dice que si yo no me iba esa misma noche o hoy a la mañana, él me iba a tener que detener. Y al que no le importaba que yo tuviera hijos con discapacidad, ni a nadie le importa tampoco. Y yo le expliqué, le digo, señor, le digo, yo pagué 70 mil pesos eso, yo no tengo dónde ir ahora. Ajá. Digo, ¿cómo me voy a ir a la calle? No sé, arréglese, me dijo. ¿Vos tenés una criatura con discapacidad? Claro, y tengo una nena también. El nene es de 8 y la nena es de 7 años. Ajá. Ajá. ¿Y la calle estaba edificado eso? ¿Cómo es la construcción? Sí, sí, está edificado, pero tiene piso de tierra, y así que, bueno, y aberturas tampoco tiene, que yo puse chapas y, bueno, y puse los muebles, más o menos, para tapar un poco. Ajá. Y ahora iban a conectarme, como es, los vecinos ayudándome con una salamandra, como para tener un poco de calor adentro, porque hace muchísimo frío. Eh, la persona que te vende, ¿se fue de Varadero? Sí, se fue de Varadero. Anoche yo me enteré que, bueno, esta persona se retiró y se fue a Paraguay, y ahora yo no sé a quién reclamarle, yo tengo una denuncia, me enteré que esto supuestamente va a pasar toda fiscalía, no sé qué va a pasar, y yo también necesito que el Estado, a ver qué explicación me puede dar el municipio, porque estos lotes es del tema del barrio Igualdad, ¿no? Acá usurparon peruanos, paraguayos, hasta argentinos. Bueno, acá se le dio un papel de posesión para los que estaban, ¿no?, viviendo en un ranchito, y hay gente que ya se hizo su casa. Y esta señora, que supuestamente es la dueña, es la que tenía ese papel. Claro, que tiene papel de posesión. Ajá. Pero no está habitando la casa, y me dijeron supuestamente todos los vecinos que hace seis años que eso es así. Y ayer cuando vino la señora a gritar, una de las vecinas le dijo, señora, ¿por qué su hija no se viene a vivir? Y porque mi hija no quiere vivir en un rancho. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y esta señora tiene, tomado por todos lados terrenos, tiene una casa, que mirá, tenés que tener mucha plata para tener esa flor de casa que tiene, y no entiendo cómo el municipio le está dando papeles, usurpan, la misma persona usurpa y le dan papeles, no entiendo. No entiendo. ¿La señora es de Varadero? Sí, de Varadero es peruana ella. Es peruana y tiene terrenos por todos lados, los vecinos me están diciendo que acá a la vuelta tiene alquiladas dos casas, en el fondo usurpó tres terrenos más. Una de las hijas se fue a Perú, escapada, porque vendieron dos lotes, también así, con el papel de posesión, que no estaba el nombre de ellos tampoco. Así que no sé, no sé qué va a pasar. Ahora, ¿y cómo te confiaste en comprar con 70 lucas un terreno con solamente un papel de compra-venta, Yelena? Y porque lo que pasa es que el hombre este me dijo a mí, dice, que no iba a pasar nada porque él lo tenía acá ya hace tiempo, y yo digo, bueno, ¿me entendés? La necesidad, a veces juegan con la necesidad de uno. Yo lo pagué de buena fe, me entendés, no usurpé nada, porque tengo que testigo a los vecinos, pero no sé, bueno, lo que va a pasar. Desde el día, vos me decís que hace 15 días que te mudaste ahí. Sí. ¿Y desde el día que te mudaste comenzó todo esto? No, ayer empezó todo esto. Ah, desde ayer. Desde ayer. Antes no te había molestado nadie, digamos. No, nadie, 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 nadie. Por eso no entiendo cómo hacen las cosas, porque yo cuando llamé ayer a la comisaría, que esta señora me estaba amenazando, pasaba y gritaba que me iba a prender fuego con los chicos, entonces yo llamé y un oficial de la comisaría me dice, no, porque acá presentó escritura y todo. Y yo le digo a la oficial, ¿cómo escritura? Si acá los vecinos me están diciendo que hay un papel de posesión que le dio la municipalidad. Claro, porque esos terrenos, recordemos que todo eso comienza cuando tomaron esos terrenos. Claro, y le dieron posesión de terreno al que estaba viviendo. Y el que está viviendo tiene supuestamente, ¿no?, la necesidad. Así me explicaron todo. Sí, que realmente de la gente que en su momento tenía necesidad de vivir ahí, quedan muy pocos viviendo ahí. Claro, porque van vendiendo. Claro. Y así como me pasó a mí, que, bueno, hablando a lo criollo, me cagaron. Y, bueno, no sé. No sé lo que va a pasar, a ver si el municipio me puede dar una mano. Acá tengo una de las vecinas que, bueno, otra vecina me llevó a los niños a la escuela porque no los quiero que ellos falten, pobrecitos, porque ellos no tienen la culpa de nada, ¿no? Acá tengo la vecina también, la otra de al lado, que ella me apoya y ella también quiere hablar un poco de cómo es la persona esta. Y decime una cosa, ¿la policía te brindó algún dato más con respecto al tema de tu denuncia? Porque, digo, vos denunciaste amenazas. No, porque no me quisieron tomar la denuncia, porque supuestamente me dicen por teléfono que ahora iba a venir el patrullero a tomarme los datos porque supuestamente yo soy la, como él, la usurpadora, todo, entonces yo no tengo derecho a nada. Pero el policía que vino anoche, que apareció esta señora, me dijo que si yo no me retiraba, él me iba a llevar presa. ¿Vos viste alguna orden judicial o algo por el estilo? No vi nada, no vi nada. Todavía nada, supuestamente iba a estar todo en fiscalía, iban a determinar, no sé. Ahora, ¿no crees que, digo, vos cuántos años hace que estás en Varadero? Y yo va a ser ya dos años. Ajá. ¿Vos conocías la historia de esos terrenos? Mirá, me enteré todo cuando, bueno, cuando me vine hace 15 días para acá, cómo había sido todo esto. Porque yo digo, más allá de el costo, vos sabés que hoy 70 mil pesos no cuesta ningún terreno. No. No, pero están vendiendo las casas baratas, los que se van. Por eso yo tampoco, desconfíe tampoco de eso, ¿me entendés? Porque en el Facebook salen muchas casas, por ponerle por 90, la vez pasada estaba viendo una 80 mil pesos, ya toda terminada también porque se tenían que ir de acá de Varadero, que eran extranjeros, porque la mayoría son todos tomados por extranjeros. Y los vecinos, ¿no te asesoraron, no te dijeron, mirá que esto tiene otro dueño, hay otra persona? Porque digo, te brindaron toda la información después de que ya tenías la denuncia por usurpación, digamos. No, no, yo cuando me vine, bueno, la chica de al lado me pasó el agua, la luz, y ella me explicó que, bueno, que esta señora había vendido tres veces el terreno. Que, bueno, dice, todavía qué raro que no apareció, dice, al saber que al que se lo vendió, se fue, entonces vos entraste y dice, y ahora te va a hacer problema, para querer sacarte para ella después volver a vender, porque esto hace tres veces que lo viene haciendo. Y yo estaba, y ya ahí ya es como que, viste, vos estás con el miedo, y bueno, y ayer pasó todo lo que pasó, que las amenazas y todo. ¿Cuántos hijos tenés, Ayelen? Tengo dos. Dos hijos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y ahora esperar a ver qué solución me van a dar, porque yo estoy esperando a ver si esto pasa todo fiscalía, a ver qué van a determinar ellos. Qué bárbaro. Y, digamos, ¿y si llegas a efectuar una orden de desalojo? Y me iré a la calle, porque estoy sin trabajo. Lamentablemente, me quedaron debiendo mucha plata de mi trabajo, y bueno, no sé cómo voy a hacer, porque los vecinos me están ayudando con el tema de la comida, los nenos y todo. ¿Son los vecinos los que te asisten? Claro, me están ayudando los vecinos, sí. ¿Vos no tenés más familia acá en Baradero? No. No, estoy sola. ¿Por qué decidiste venirte a la ciudad? Porque tuve un problema que, bueno, que mis abuelos a mí me criaron desde bebé, fallecieron, y bueno, mis tíos me dejaron en la calle. ¿Conocías Baradero? ¿Tenías algún contacto con Baradero? Me he venido una vez, estuve viviendo hace, ponele, cinco años atrás, viví seis meses con una pareja que tuve, y bueno, porque él había entrado a un trabajo acá, y bueno, después me volví a Luján, porque yo allá tenía a mis abuelos. ¿Sos de Luján vos? Yo soy de Luján, ya hace dos años que estoy acá. ¿Y no pensaste, por ejemplo, en vez de, no sé qué sé yo, invertir en ese terreno, volverte a tu ciudad o algo por el estilo? No, a mis ciudadanos vuelvo más. No tengo a nadie en mis ciudadanos. Y otra de las cosas, no, todos me están diciendo que el tema de que yo no afloje, porque acá, ¿me entendés? Yo tengo necesidades cuando no, ¿cómo es? Cuando estas señoras dicen que tiene casa por todos lados, y cómo el municipio le está dando papel de posesión a una persona que no está viviendo adentro. ¿Me entendés? Y tiene casas por todos lados, por eso no entiendo. Entonces, un argentino, ¿qué es lo que tenemos que hacer el argentino? ¡Qué bárbaro! ¿Y los vecinos cuando, digamos, cuando vos compraste, cuando llegaste ahí, te instalaste, ¿nunca vieron nada, digamos, alguien que haya comenzado a recorrer el barrio, a ver quiénes eran los que vivían? No, nadie. Yo entré y ningún vecino me hizo problema, nada. Nada, nada, al contrario, me están ayudando. ¡Qué bárbaro! Y acá esa señora tuvo problemas bastante, varias veces acá. ¿No intentaste volver a comunicarte con este señor que te vendió? Ayer, cuando pasó todo esto, traté de buscarlo, a ver si me podía comunicar, y bueno, el número de teléfono que yo tengo da directamente el que está apagado, que no está fuera de línea. Así que se habrá ido y, bueno, y me dejó acá con todo el clavo este. Sí, y sin plata. Y sin plata. Y sin plata, lamentablemente. Yo si me tengo que ir acá, me tengo que ir a la calle. Y lo que me decís es que la causa pasó a manos de la Fiscalía. Claro, pasó a la Fiscalía y, bueno, ellos van a determinar qué es lo que va a pasar. ¿Durante la mañana de hoy te citaron o algo por el estilo? No, nada, nada, nada. Por eso estoy acá, no me quiero ir por miedo que me entre esta señora con toda la familia que vino ayer, y que me saque las cosas y me las tire afuera. Lo poco que tengo encima, porque no tengo casi nada. Qué bárbaro, ¿eh? Ayer, yo te agradezco en principio que nos hayas atendido. Y, bueno, vamos a tratar de averiguar cuál es ahora la situación judicial de todo esto, y también respecto de lo que contabas recién, de lo que vos considerás que fue una amenaza o el trato que recibiste también por parte del personal policial, ¿no? Y yo creo que la policía no puede venir, hablarme mal y decirme que si yo no me retiraba esa noche o hoy a la mañana me iban a detener. Me parece que si no hay una orden del juez y nada, yo no me puedo retirar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso están, ellos están haciendo, ¿cómo es? No me sale la palabra ahora. Bueno, como que ellos, como tienen una chapa, se están abusando, ¿me entiendes? Porque yo en ningún momento falté al respeto, siempre hablé, como estoy hablando ahora, y bueno, expliqué lo que me demostré, todo el boleto de compra-venta, y bueno, y me dijo que no es válido, que yo me tengo que retirar. Y a ellos no les importaba que si yo tenía un hijo con discapacidad, que era no el problema de ellos y de nadie. ¿Estaba identificado como policía, digamos, la persona que... Sí, vino en la camioneta del patrullero. Vino él, ese hombre y otro mal, y encima yo, de los nervios que tenía, ¿no? Porque me hicieron llorar, me dio cosa preguntarle cómo se llamaba, como yo para poder hacer una contradenuncia con este oficial, pero bueno, si me vino y me atacó así, yo voy a hacer una denuncia y capaz que no me dan pelota. Ayelen, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Dale, de nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Qué bárbaro el tema de la necesidad, de la necesidad y de cómo también va esto trasladándose a otras situaciones, ¿no? Sí. Lo que no pudimos saber, porque tampoco ella sabe el nombre de la persona que supuestamente es la dueña, ¿no? Dijo solamente que es una persona de nacionalidad peruana, pero que desconoce el nombre, ¿no? Bueno, lo que también sale de esto es que es algo que debe ser así, porque lo que hablamos es respecto a los dichos de esta chica, que demuestra que hay una mafia. Hay una mafia, una especie de mafia, un negociado totalmente regular, encontrar y encontrar.